Aquí estoy como estás tú, una joven cebra que se llama Azul. Mamá y papá están aquí, toda la familia te quiere a ti. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Abuelo, mira mi cuadro. ¡Oh, es buenísimo, Sue! ¿Y tú, Elsie, has pintado algo? Es un tigre. Vaya, pues parece muy fiero. ¿Qué es ese ruido? Creo que venía del parque. ¿Vamos a investigar? ¿Qué anuncia? Una competición artística. Allí hay mucha gente. A lo mejor tiene que ver con eso. Venga, vamos a ver. Para celebrar el centenario de nuestro maravilloso parque, queremos anunciaros el concurso de arte en el parque. Cada artista deberá representar el parque lo mejor que pueda. La obra ganadora se exhibirá en la galería de arte de la ciudad para que todos podamos admirarla. Me encanta crear arte. Voy a apuntarme al concurso. Y yo, me encantaría tener un cuadro mío en la galería. ¡Mamá! ¡Hola, tía Zelda! ¡Hola, Sue! Mamá, mira lo que he pintado en el cole. Es precioso, Sue. Me encantan los colores. Sinia tiene una visión magnífica para los colores. Es la mejor de su clase de arte. ¿A que sí, cariño? Hay un concurso de arte en el parque. Quiero participar. Pondrán el cuadro ganador en la galería. ¿Un concurso? Yo también quiero participar. Pondrán mi cuadro en la galería. ¡Mami! ¿Podemos irnos a casa? Tengo que empezar mi cuadro. Por supuesto, cariño. Es mejor que empieces a trabajar antes que esos pseudoartistas. Imagino que participará mucha gente en el concurso. ¿Ya has decidido qué tipo de obra vas a hacer, Sue? Déjame pensar. Un cuadro quedaría muy bien. ¿No crees, Pock? Hola, pequeño Sue. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Necesito pinturas de colores, por favor, señor Showy. Cógelas que quieras. ¿Vas a pintar algo especial? Sí. Un cuadro para el concurso de arte en el parque. Tengo muchas, muchas ganas de ganar. ¡Oh, vaya! ¡Un concurso! ¡Me apunto! ¡Quiero ganar un premio! A Zack le encantan los concursos. ¡Ay! Todo el mundo quiere participar en el concurso. Para poder ganar, tendré que pintar el mejor cuadro del mundo entero. ¡Hola, Sue! ¡Sinia! ¿Vas a pintar esa fuente? ¿Es lo que he hecho yo? Ya la he terminado. Aunque no he podido pintar a las mariposas. Dos estaban quietas. ¿No te parece fantástico? Te dije que era la mejor de su clase. No puedo pintar lo mismo que Sinia. Tengo que pensar en otra cosa. ¿Puedes pintar cualquier otra cosa, Sue? Pero habrá muchísima gente que pinte. Si quiero ganar el concurso, tengo que hacer algo diferente. ¡Ya sé! En lugar de un cuadro, podría hacer una escultura. Ya he hecho varias en el cole y quedaría genial. ¡Hola, Sue! ¡Hola, Zack! Zack se ha esforzado muchísimo con esta escultura. ¿Qué os parece? Que está muy bien. ¿Qué es lo que vas a presentar tú al concurso, Sue? Eh... Todavía no lo sé. Vámonos, Zack. A Sue todavía le queda mucho trabajo que hacer. Si Sinia ha pintado un cuadro y Zack ha hecho una escultura, ¿qué puedo hacer yo? Algo en lo que nadie haya pensado todavía. ¿Qué es eso, abuelo? Oh, trozos olvidados de macetas rotas. Seguramente llevan enterrados ahí años. Hay un montón de trozos. Es como si hubiese un mosaico romano enterrado bajo el jardín. No creo que tengamos la suerte de encontrar uno. ¡Un mosaico! ¡Eso es! En el cole nos hablaron de los romanos. Hacía un cuadro mosaico con unas piedrecitas de colores. Y yo tengo pegatinas de colores. Hola, Sue. ¡Hola, Elsie! Mira, he terminado mi obra. Es un mosaico, como el de los romanos de los que hablaron en el cole. Pero sí está muy bien, Elsie. Solo me faltan las mariposas porque se escaparon cuando me acerqué. ¿Tú ya has terminado tu obra? No. Es que no sé qué hacer. Deberías darte prisa. El concurso es mañana. ¡Nos vemos allí! Sí. ¡Nos vemos allí! Tiene que haber algún tipo de arte que nadie haya elegido. Mmm. ¡Suuu! Todo el mundo quiere ver lo que vas a presentar al concurso. Todavía no tengo nada, abuelo. Solo cosas que están sin terminar. Y no sé qué otra variedad de arte puedo hacer. ¿Por qué no intentas usarlas todas juntas para crear un collage? Y no quedará fatal. Tú eres el artista. Inténtalo. ¡Sí! ¡Ajá! Venga, Sue. Enséñanoslo. ¡Tachán! ¡Oh! Bueno, ¿qué os parece? ¿Eso es un paisaje extraterrestre? Sí, parecen árboles del espacio exterior. Mmm. Es maravilloso, Sue. Parece lo que realmente es arte inspirado por todo lo que hay en el parque. ¡Oh! ¡Bien hecho, Sue! ¡Bienvenidos todos a nuestro concurso de arte en el parque! Estaréis de acuerdo conmigo en que debemos felicitar a los jóvenes artistas por su trabajo antes de anunciar al ganador cuya obra se exhibirá en la Galería de Arte de la Ciudad. ¡Eso no es arte! Ya están aquí todos los participantes, así que podemos seleccionar la obra que se exhibirá en la galería. Tu obra está muy bien, Sue. Gracias, Elsie. Y ahora, damas y caballeros, el momento que todos estábamos esperando. Creo que están a punto de anunciar el ganador. El tercer premio del concurso de arte en el parque es para... ¡Sat! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! En segundo lugar, Elsie. ¡Muy bien, hija! ¡He ganado el segundo premio! Y el ganador, cuya obra se expondrá para que todos podamos verla, es... ¡Cinia! ¡Soy la mejor! ¡Soy la mejor! ¡Soy la mejor! ¡Muy bien, Cinia! ¡Ven a maqueta! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Estás bien, Sue? Claro que sí, abuelo. No pensaba que pudiera ganar, así que no me importa. Me gusta mi collage. Y no eres el único. ¡Oh, vaya! ¡Ah! ¡Qué bonito! Las mariposas no se escapan. ¡Les gusta mucho tu obra! ¡Sue! El vigilante del parque quiere quedarse con tu collage. Así las mariposas podrán disfrutarlo y todos podrán disfrutar de las mariposas cuando visiten el parque. Y podremos venir a dibujar a las mariposas cuando queramos. ¡Sí, Elsie! Y todo el mundo podrá venir a ver Nicolás. Y eso es mejor que estar en una galería de arte. ¡Guau! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video!